¡Hola Shopaholics! Hoy os traigo un vídeo que espero que os guste un montón. Se me ocurrió porque en Instagram, que es donde comparto más mi día a día, mis marujeos... Seguidme por allí si todavía no lo hacéis porque os estáis perdiendo un montón de cosas. Entonces por allí pues voy compartiendo eso, mis cositas del día a día. Pero a veces comparto cosas tan simples y básicas y tienen una repercusión que digo ¡Jolín! Pero si para mí es la cosa más normal del mundo, más cotidiana... Y por eso dije, mira voy a hacer un recopilatorio de así unos cuantos tips de mi día a día que a lo mejor pueden resultaros útiles a vosotras también. En este vídeo traigo 10 tips o trucos para tu día a día. Son cosas que yo hago habitualmente que, claro, ya tengo interiorizadas y que a lo mejor pues tampoco le doy más importancia. Pero así haciendo un pensamiento dije, venga, voy a contarle estas 10 cositas, a ver qué les parece. Vais a ver que muchas cosas son pues truquitos de andar por casa, súper sencillos de verdad. Y otras son pues artilugios o aparatos que se compran que me hacen la vida más agradable. Venga, no me enrollo y empiezo. Tip número 1. Si te sobra comida y en ese momento te has quedado sin fil transparente para taparla. O no se te ocurre ponerle un plato pequeño por encima que también serviría para tapar la comida. Pero sin embargo te viene a la mente ese gorro de ducha que cogiste en el hotel la última vez que fuiste. Pues te viene al pelo. Tú pones tus sobras en un plato, lo tapas con el gorrito de la ducha y lo pones a la nevera a conservar. Y así ya se te conserva la comida estupendamente y te sirve para el día siguiente. Este es muy sencillo, pero mira, yo tengo ahí en el cajón de la cocina un par de gorritos de estos que me hacen un apaño estupendo. El 2 es para las pinzas de la ropa. O estas pinzitas tan monas que ya te venden ahora en Ikea, en un bazar, en una ferretería. Pues son pinzas para poder tapar un envase, un paquete, pues cuando lo empiezas y no lo acabas. Yo las tengo todas centralizadas en este cajón, en esta esquina y ya veis que tengo de distintos tamaños. Y por si no me llegan o el plástico del envase a lo mejor es muy grueso y la pinza no me lo lleva, también tengo un par de pinzas de ropa siempre que también son súper útiles. Bueno y este truco tampoco tiene ningún misterio. Ya veis que con estas pinzas especiales o mismo con las de la ropa, podemos tapar cualquier bolsa de alimento que no hayamos consumido en el momento. El 3 es este batidor mini que a mí me soluciona el día a día, de verdad. Aquí me estoy preparando un café y como veis yo le pongo cacao puro, capuchino y un poquito sirope de agave para endulzar. El cacao puro si no tienes la leche muy muy caliente cuesta mucho de que se disuelva. Entonces a mí este batidor ya os digo que me soluciona la vida. Este es de las tiendas de Tiger, pero también lo tenéis en Ikea, en un bazar, en una ferretería, repito, y este va a pilas. El cuarto es reciclar cajas de plástico, pero cualquier caja, cualquier tupper, estas cajas grandes donde viene el membrillo del kilo, donde vienen gominolas, donde vienen conservas, no sé lo que se te ocurra cuando compras así algún pack de edición especial de pasta que te trae un tupper. Me da igual, cualquier tupper o caja de plástico yo lo aprovecho todo. Como veis aquí para guardar la tostadora, por ejemplo, me resulta muy cómodo. Aquí todos los días por la mañana desayunamos pan tostado, entonces claro, la tostadora me resulta más cómoda, aparte de que así también me recoge mejor las migas y no me caen en el mueble, ni en el suelo, ni por ahí. Aquí arriba tengo las especias y lo mismo, todas organizadas y en un mismo tupper. Y lo mismo, pues si tengo que adobar carne, saco el cacharrito de mis especias para afuera, adobo la carne con las especias que necesito y lo vuelvo a meter en su sitio. Así tengo todo muchísimo más organizado y centralizado. A mí esto me ayuda un montón. Otro ejemplo es este rincón donde tengo todas las infusiones, tengo todas las infusiones, entonces saco el cacharro y ya veo cual quiero y lo vuelvo a poner en el sitio. El siguiente es igual que el anterior, pero recicla. Las cajas de cartón, cajas de cartón de perfumes que siempre son un poquito más gruesas y más bonitas, de gafas de sol, de estas cajitas de productos de belleza que te llegan a casa. A ver, cualquier cajita mona y rígida. Yo lo aprovecho todo. Mirad esta caja alargada que tengo aquí donde guardo todos mis chocolates, es de una edición especial de un vino, creo que fue. Entonces esta tiene dos partes. Una la guardé aquí, que además me va genial por espacio, y tengo todos mis chocolates centralizados. Y la otra parte la tengo en este cajón con el papel film transparente, el papel de aluminio, las bolsas de bocadillos, las bolsas de congelado, y también lo tengo aquí todo junto y organizado. Y esto sirve para el dormitorio, para el despacho, para la cocina, la despensa, donde quieras organizar y tener todo recogidito. Yo, por ejemplo, en el primer cajón del despacho, que tengo los bolígrafos, gomas, posits y demás historias, pues ya veis, esta es una caja de unas gafas de sol, y aquí la tengo de un lado. Aquí tengo otra cajita cuadradita de metacrilato, con varia chuminada también, pero por lo menos me sirve para tener todo organizado y cada cosa en su sitio. La sexta os va a sorprender un montón, pero mira, os lo voy a decir porque a mí me acompaña, pues no sé, desde adolescente. Y este sí que es un truco que te sirve para infinidad de cosas, y es medirse la mano. Si tú te mides la mano desde el borde de la muñeca a la punta de tu dedo más largo, y te quedas con esa medida, después cuando andes por ahí necesites saber la medida de algo. Pues chica, estás mirando un mueble, no tienes un metro a mano. A ver cuánto mide esta mesa, me entraría en el hueco que tengo. Y es que de verdad que es súper útil. Mira, yo sé que mi mano de aquí a aquí mide 18 centímetros. Entonces, no sé, por lo que sea, cotidianamente en la calle necesito saber una medida y pongo la mano. Disimuladamente o no tan disimuladamente, me da igual, pero yo con la mano ya sé lo que puede medir, pues cualquier cosa. Y esto incluso me sirve para la niña, porque yo le mido los zapatos, pues eso, en la palma de mi mano. O la cintura del pantalón, o una camiseta. El siguiente truco es con el cubo de basura. Yo tengo la costumbre de cuando cambio la bolsa de basura, poner en el fondo un papel de periódico o una hoja de revista. Digo papel de periódico por daros una idea a vosotros, porque yo en casa no tengo periódicos. Entonces lo que le suelo poner es un par de hojas de revistas, que de estas sí que siempre tengo. Entonces le pongo un par de hojas de periódico en la base y después pongo la bolsa. Y esto es muy importante porque si la bolsa está rota y yo voy tirando líquidos, ¿sabes? Al final el líquido queda ahí y genera olor y bueno, que después tengo que lavar el cubo siempre. Entonces el papel lo absorbe y cuando cambio la basura, cambio el papel. Este es otro truco súper, súper efectivo. Sobre todo si os gustan las ollas limpias como a mí. Soy una maniática del acero. Me pone mala que el acero no sea plateado y no brille. Y cuando una olla me sale mal lavada, yo lo que utilizo es algo tan sencillo y simple como poner el culín de la olla de agua y un chorrito de vinagre. Lo dejas un rato y te digo que es que ya no tienes ni que frotar. El vinagre solo ya se va comiendo ese fondo feo que te quedó. Aún así yo después tiro el agua y friego la olla normal. Pero vamos, queda impecable. Aquí lo estáis viendo. Y no cuesta nada hacerlo en serio. Y tenéis siempre las ollas perfectas. Otro tip que a mí me va genial es tener el limpiador facial en la ducha. Si te duchas por las mañanas, como es mi caso. Limpiar el rostro por las mañanas es muy importante. Os lo digo siempre. Y no sirve agua sola o agua y ya con el champú que me cae del pelo me sirve. No. Tienes que tener tu limpiador facial. Y claro, a mí me resulta súper incómodo, a ver, más laborioso, ducharme normal y después aún salir de la ducha y tener que lavar la cara y poner mis cremas. No. Ya hago todo en la ducha. Salgo y ya solo tengo que poner mis cremas de tratamiento. Y el último truquito es utilizar un cacharro especial para descongelar los alimentos. Yo esto lo tengo desde hace relativamente poco. Porque era de las que cogía, sacaba del congelador, pues lo que quisiera hacer al día siguiente y lo ponía en un plato y a la nevera. Pero claro, me di cuenta de que el alimento está todo el tiempo en la nevera, encharcado ahí en ese agua. O a veces incluso el plato no me llega y se me sale todo por fuera. Y después me levanto al día siguiente y tengo un cristo en la nevera. Entonces al final compré esta bandeja especial para descongelar en un bazar. Y de verdad que no sé si me costó uno o dos euros. Estoy muy contenta. Lo pongo en la nevera. Se ha de descongelar en la nevera poquito a poco. Y con un cacharro de estos, pues ya te digo, recoge el agua debajo, el alimento te queda seco y descongelado. Y bueno, este es mi vídeo de hoy y mis truquitos para el día a día. Si os ha gustado, por favor, dadle me gusta al vídeo y dejádmelo aquí en comentarios. ¿Cuáles son vuestros trucos también? ¿Qué es lo que a vosotras os funciona en vuestro día a día? Y deberíamos de hacer todas. Y si os gustan este tipo de vídeos, también he pensado que pueda hacer otro de truquitos de cocina. Cositas simples que ya me rondan en la cabeza para compartir con vosotras. Si os gusta, podría hacer otro de 10 tips de cocina o 10 truquitos de cocina para el día a día. Así que espero todos esos comentarios. Os envío un beso enorme y muchísimas gracias por verme. ¡Chao!